¡Hey! ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy les tengo una gran sorpresa. Hoy estamos estrenando el primer libro digital del canal que trata acerca de su tema favorito, las fracciones. Aquí en este libro van a poder ver suma, resta, multiplicación, división, conversiones, operaciones combinadas, jerarquía de las operaciones y muchos, muchos temas que tienen que ver con las fracciones. Este libro lo hice con mucho cariño porque sé que es uno de sus temas favoritos. También sé que es uno de los temas que les da más dolores de cabeza y además también sé que es uno de los temas que muchos quisieran practicar de una forma más divertida. Además, este libro digital está muy padre porque trae un menú interactivo. Pueden ustedes ver los videos, pueden repasar los temas de manera escrita y leerlos. También trae ejercicios de repaso y lo más importante es que también trae los resultados a esos ejercicios para que corroboren sus respuestas. Entonces, aprender fracciones es facilísimo, ¿verdad? Y por precio de introducción, el libro está a 129 pesos mexicanos. Así que, por favor, sigue apoyando el contenido educativo. Estoy muy contento porque este logro es gracias al apoyo de todos y cada uno de ustedes. Los quiero mucho. Les mando un abrazo y espero ver, por favor, fotos e historias con sus libros digitales. Recuerden que lo práctico de este libro es que lo pueden traer en su celular, en su iPad, en su computadora, en su tablet y lo pueden llevar a donde quieran y pueden practicar en donde sea. Es una excelente herramienta para aprender y repasar este tema y sobre todo para ejercitar nuestro cerebro. Así que no esperen más y adquieran su libro. Nos vemos la próxima. Hasta luego.